En este ejercicio lo que nos dan es un semicírculo, que nos dan el semicírculo superior, con un cierto radio R mayor que cero, y nos piden la función de densidad conjunta, pero nos piden densidad. Entonces, como estamos cogiendo el punto aleatoriamente de este semicírculo, eso que implica que estamos repartiendo la probabilidad de forma equitativa sobre los puntos de ese semicírculo. Entonces, en el apartado A, como cogemos el punto XY perteneciente a nuestro semicírculo D, aleatoriamente, y no nos dan ninguna información adicional de cuál es el comportamiento de elección de ese punto, tenemos una distribución uniforme sobre el semicírculo D. Por lo que, ¿qué implica ello sobre nuestra función de densidad conjunta F de XI? La uniforme implica que la actualidad está concentrada en ese semicírculo únicamente, ¿verdad? Por lo tanto, la función de densidad tiene que tomar un valor constante en ese conjunto. ¿Qué valor? ¿Qué valor? No lo sé. Vamos a poner una constante C, y sólo vale esa constante en el conjunto D donde estamos trabajando. Es decir, tenemos que multiplicar por la función indicador en el conjunto D de los puntos XY. ¿Cómo determinamos el valor de C? Ahora, para hallar, para determinar el valor de esa constante C perteneciente a R, imponemos que, si quiero que sea una función de densidad, ¿cuánto vale la integral doble en todo R2 de nuestra F de XI respecto de X respecto de Y? Todo eso tiene que valer 1. Ahora bien, si nos fijamos, esto es simplemente la integral doble en el conjunto D de la F de XI, diferencial de X, diferencial de Y, más la integral doble en el complementario del conjunto D de nuestra F de XI, diferencial de X, diferencial de Y. Hemos dicho que nuestra función de densidad vale una cierta constante en ese conjunto y vale 0 fuera de ese conjunto. Por lo tanto, fuera del conjunto D, la función vale 0. Dentro del conjunto C, la función es una constante. Esta esterna, entonces, vale 0 completa y ¿qué nos quedaría? La integral doble en el conjunto D de una constante C, integrado respecto de X respecto de Y. Si nuestro D es un subconjunto de R2, que es el caso, cuando hacemos una integral doble de una constante, la constante la puedo sacar fuera por la propiedad de linearidad de la integral doble y nos queda la integral del conjunto de la función 1. Eso es justamente el área de nuestro recinto, es decir, lo que tenemos aquí sería C por el área del conjunto D. ¿Y quién es este conjunto D? Un semicírculo, ¿verdad? O sea que va a ser la mitad del círculo que tiene área pi radial cuadrado. Y este tiene un radio de R minúscula. Luego, lo que obtenemos aquí es que la constante C, ¿cuánto vale? Si despejamos nos quedaría dos veces partido pi R al cuadrado. Y eso significa que entonces ya nuestra función de densidad conjunta F de X y es simplemente esta constante 2 partido pi R al cuadrado por la función indicadora en el conjunto D de nuestro punto X. Ya tenemos esa densidad conjunta. Vamos a hacer un poquito más de lo que pide. Vamos a sacar también la distribución conjunta, es decir, la correspondiente función de distribución. Entonces, para eso nos puede interesar representar ese recinto en el que estamos trabajando. Entonces, vamos a representar el recinto. ¿Qué, quién sería? Como un semicírculo, vamos a poner simplemente aquí más o menos. Tengo aquí nuestro eje Y, nuestro eje X. Vamos a poner ahora el circulito. Puedo poner semicírculo. Entonces, más o menos así. Parece que está bien. Tengo que llevar un poquito más para acá. Tenemos el semicírculo X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que R cuadrado y la Y es mayor o igual que C, es decir, el semicírculo superior. Tenemos aquí en eso entonces que esto sería R menos R y R. ¿Vale? Ahora, para sacar la función de distribución, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que fijarnos en esos trozos verticales y horizontales en los que yo iba a separar el comportamiento de mi conjunto. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, ¿cuáles son los puntos máximos, mínimos que nos dan el crecimiento horizontal y vertical en este conjunto? Por otro lado tenemos este punto R, ¿verdad? Por lo tanto, verticalmente tendríamos esta recta que separa hasta que llegue a ese punto. Tendríamos por otro lado este de aquí, ¿verdad? Lo colocamos para la derecha. Horizontalmente tendríamos por el lado el trozo inferior que tenemos aquí, ¿verdad? Y superiormente este punto R máximo, ¿no? La idea es siempre hacer una especie de cuadrícula con tu conjunto D, ¿de acuerdo? A ver si eso afecta de algún modo al comportamiento que tenemos. ¿Vale? Además, siempre tenemos también la frontera del conjunto, aunque no sea una recta, ¿verdad? A ver si eso me da nuevas regiones. Claro, la frontera del conjunto, ¿cuál sería ahora? Sería precisamente... Esta parte que tenemos aquí. No ha salido sorprendentemente bien. Vale. Entonces, con todo eso ya podemos fijarnos en cuáles son las posibles regiones con las que vamos a trabajar, ¿verdad? A ver si hay una, dos, tres, cuatro para estudiar el comportamiento. Porque siempre vamos a coger el comportamiento D. En un punto quiero ver qué forma tiene el correspondiente rectángulo o región rectangular infinita que tenemos que trabajar para hacer esa integral doble. Si solo estoy trabajando en este conjunto D, cuando yo coja un punto de esta región 1, o de esta región, o de esta región, de esta parte de aquí, o de esta parte de aquí, ¿qué ocurre? Que ese rectángulo no va a cortar a mi conjunto D, ¿verdad? Por lo tanto, no afecta el comportamiento y todos los puntos de ahí se comportan del mismo modo, ¿verdad? La pregunta natural sería ahora, bueno, esta región 2 es distinta de toda esta región 3, y esto es distinto de esta región 4, que es distinto, yo que sé, de esta región 5, que es distinto de esta región 6, que es distinto de esta región 7. Bueno, vamos a analizar qué aspecto tienen esos trozos cuando calculamos la función de distribución. Es decir, queremos calcular, que esto es algo adicional, queremos calcular nuestro correspondiente F de X, función de distribución F mayúscula, en cada uno de esos trozos, entonces diríamos, ¿qué ocurre si tengo en XI de 1? Si estoy en el XI en 2, si estoy en el XI en 3, si estoy en el XI en 4, si estoy en el XI en 5, y nos quedan en este caso dos más, que serían en 6, y en 7. Aquí que ocurre, en todos los puntos de la región 1, como la intersección de nuestro conjunto rectangular con el conjunto de donde estamos trabajando es el conjunto vacío, pues tenemos que la función de densidad vale 0, entonces la integral doble sería 0. Bueno, si nos vamos al conjunto 7, si cojo un punto, el recinto rectangular contiene todo el semicírculo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿ahí qué vamos a tener? Que esa integral va a ser integral de toda la función y vale 1, ¿no? Entonces ahora nos queda estudiar qué ocurre en cada uno del resto de puntos. Bueno, pues, vamos a copiar esto mismo y vamos a ir calculando las partes que nos interesan. Es decir, vamos a quitar esto y vamos a fijarnos en el comportamiento de este dibujo. Borra todo esto y vamos a comenzar por el punto o la región 2. Entonces, vamos a suponer que tomamos un punto x y perteneciente a esta región 2. Entonces, esa función de distribución f de x y cuando nos venimos a esta zona va a ser coger un punto y tenemos que estudiar qué ocurre con la correspondiente recta o recinto rectangular infinito e infinito, ¿verdad? Y queremos ver dónde corta eso a nuestro semicírculo. ¿Qué lo haría? Precisamente en este arquito que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, tendríamos que hacer la integral doble en el recinto rectangular r de x y intersección con el conjunto de nuestra función de densidad f de bueno, como estamos integrando, ¿verdad? respecto de x y vamos a poner f de st diferencial de s diferencial de t el tema es ¿cómo expresamos eso precisamente en términos de o nuestro recinto negro nuestra intersección en términos de x e y para poder aplicar fubini? aquí es relativamente sencillo en el sentido de que esto no es otra cosa que 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 decir ah, pues mira como la f es constante en este conjunto, ¿verdad? esta función es simplemente la constante que valía dos partidos pi r al cuadrado por la integral doble de la función uno y eso, ¿quién sería? el área de este recinto rectangular r de x y intersección con el conjunto d en este ejercicio en realidad todas las integrales dobles se van a reducir a calcular áreas de los conjuntos que nos quedan entonces el área de qué conjunto estamos calculando aquí si nos fijamos si hacemos un un por así decirlo ¿no? para ver mejor este conjunto ¿qué tenemos aquí? tenemos una especie de trocito de circunferencia ¿verdad? tal que así más o menos lo que sabemos es que este punto es el punto x y por lo tanto si este punto de aquí es el punto menos r cero este punto también sabemos cuál es ¿verdad? tiene la misma componente x que el de arriba ¿verdad? solo que la altura es la altura cero ¿cómo calculamos el área de este trozo circular? es que el área del trozo circular sería simplemente pues como estamos entre la altura igual a cero tendría que calcular el área que queda por debajo de esta curva ¿verdad? ¿y cuál es la curva que tenemos arriba? sería justamente igual a la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado ¿verdad? en este caso raíz positiva por lo tanto en realidad este área lo vamos a calcular con integrales pero con una integral simple es decir tenemos nuestra constante 2 partido pi r al cuadrado y el área sería integrar entre el punto x que sería el menos r y llega hasta el punto x minúscula la función raíz de r al cuadrado y hemos dicho que como estamos empezando en función de s y t sería menos s al cuadrado diferencial de s o si no quiere puede cambiar la diferencial de t ¿vale? para no confundirnos con la x que estamos utilizando como la incógnita hasta donde llega esta integral ya nos ha salido en otras ocasiones tenemos que hacer un cambio de variable lo que pasa es que ahora ya no va a ser tan bonito como antes porque no conocemos el punto x entonces el cambio de variable estándar que hacemos aquí sería tomamos s igual como hay una r vamos a poner r seno de t entonces ¿qué ocurre de este modo? tengo aquí nuestra constante dos partidos pi r al cuadrado nos queda la integral entre si la s vale menos r menos r es igual a r seno de t el menos r con el r se me simplifica y nos queda que el seno de t tiene que valer menos uno lo cual implica que la variable t para que el seno valga menos uno tiene que valer menos pi medios ¿verdad? el número que aparece aquí ya va a ser más feo ¿qué número nos queda aquí? si la s vale x claro puedes despejar el seno y te queda que el seno de t vale x partido de r y entonces la t vale arcoseno de x partido por r ¿y cuánto vale eso? ah pues no lo sabes porque no conoces el valor de x ¿de acuerdo? cuando nos venimos a sustituir en la función ¿qué ocurre? si la s vale r seno de t aquí nos quedaría r cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado saco un r cuadrado factor común con la raíz que me convierte en una r la raíz de uno menos seno cuadrado sería la raíz de uno menos perdón la de uno menos coseno cuadrado se convierte en la de coseno al cuadrado la raíz del coseno al cuadrado nos queda valor absoluto del coseno ¿verdad? ya tengo que mirar entre donde y donde estoy variando como tengo entre menos pi medio y ese coseno estoy entre el cuarto y el primer cuadrante ¿verdad? por lo tanto el coseno siempre es positivo y entonces de nuevo nos queda coseno de t con la r que se le deriva esto ¿verdad? porque si calculo el diferencial de s nos queda r por coseno diferencial de t o sea que sale otro r cuadrado y todo esto aquí coseno cuadrado de t diferencial de t para el coseno cuadrado ¿qué tenemos? el coseno cuadrado lo escribimos como 1 más el coseno de 2t y todo esto dividido entre 2 entonces cuando integramos todo esto ¿qué se nos va a simplificar ya? pues mira este 2 que tengo aquí con este 2 se me cancela este r cuadrado con este r cuadrado se nos cancela y entonces ¿qué nos quedaría? 1 partido de pi simplemente fuera y luego ¿qué vendría? la integral de 1 nos daría el t y lo evaluamos en arcoseno de x partido de r menos le restamos lo que vale menos pi medio que sería le sumo pi medio luego la integral del coseno de 2t nos quedaría el seno de 2t pero dividido entre 2 entonces el seno de 2t cuando evalúo en arcoseno que sería más seno de 2 veces el arcoseno de x partido de r menos luego ¿quién vendría? el seno de 2 por menos pi medio ¿quién sería? menos pi el seno de menos pi vale 0 por lo tanto no restamos nada ¿verdad? o restamos 0 que eso nos queda tal cual y todo eso lo dividimos entre 2 pero este es el aspecto que tiene la función de densidad cuando estamos en la región 2 si te fijas no son funciones de distribución perdón la función de distribución esto no son funciones de distribución bonitas de calcular ¿verdad? se pueden y tienen este aspecto pero por eso en este ejercicio no te pedían oye calcula la función de distribución pedían información únicamente de la función de densidad porque el aspecto que tiene no es nada bonito y hay cosas que puedes simplificar tú a lo mejor el seno de 2 veces el arcoseno podríamos intentar simplificarlo para quitarnos ese 2 y llegar a ese seno de arcoseno se puede jugar con eso sin problema lo que pasa es que tenemos que ponernos con las razones identidad trigonométrica va a llegar a una expresión que sea 1 menos x partido por r y tampoco va a afectar mucho porque sigues teniendo delante un arcoseno de x partido por r que lo tenemos ahí simplemente a saber lo que va a valer en función de cuánto valga el punto x ¿vale? o sea que lo tenemos de ese modo pero ¿cómo seguiríamos? es decir ya sabes lo que vale en ese trozo ¿verdad? si ahora dices venga vamos a coger otro trozo similar ¿no? es decir si esto mismo lo hacemos ahora pero en lugar de para el trozo 2 vamos a coger ahora el trozo 3 es decir te vas a quitar todo esto prácticamente hasta que vas a llegar aquí a la integral que vayas a plantear solo que ahora ¿qué aspecto tiene esto? como estoy en el trozo 3 ¿verdad? esto lo metemos aquí dentro por ejemplo aquí y tendríamos que integrar en esta región que tenemos aquí ¿vale? si te fijas esta región ¿cómo la puedes separar? la puedes separar como teníamos aquí ahora el punto x y ¿verdad? y es esto mismo pero añadiendo esta especie de rectángulo ¿verdad? solo que ahora el punto x y no lo vamos a tener aquí ¿dónde vamos a tener el punto x y? en este vértice que aparece ¿verdad? la duda es entonces este punto donde se corta la recta horizontal con la curva ¿qué punto sería? ¿qué tendríamos ahí? sería la componente y va a ser la misma ¿verdad? sí pero si los puntos de esta componente son los que verifican que x cuadrado más y cuadrado es igual a r el cuadrado entonces este punto que aparece aquí es el punto que tiene componente x igual a raíz de r cuadrado menos y cuadrado y la altura vale y ¿verdad? te vienes a este punto de aquí sería el punto y más componente x y raíz de r cuadrado menos y cuadrado 0 y aquí sería el punto x0 ¿verdad? eso me he dado cuenta de que aquí nos hemos equivocado porque en este dibujo este no es el punto x y ¿verdad? el punto x y es este de arriba el punto que tenemos aquí ¿quién sería precisamente? la altura no es y ¿verdad? la altura ¿quién sería aquí? la de la curva exactamente estamos diciendo la componente x pero la altura y sería la raíz de r cuadrado menos x cuadrado ¿vale? no ha afectado a la integral porque en la integral solo hemos calculado correctamente el área ¿no? pero para tener la altura correcta en el dibujo ¿vale? claro ¿qué ocurre aquí? aquí sí cambian los valores de la componente x ¿verdad? entonces si tenemos esta parte en realidad podemos utilizar la anterior ¿verdad? porque sería el trozo de área 2 ¿cierto? este área o esta integral que ya hemos calculado ¿no? ¿y eso cuánto nos quedaría? sería área 1 y área 2 o sea que teníamos el área la constante aquí la constante 2 partido y r cuadrado por el área del conjunto 1 más el área del conjunto 2 el área del conjunto 1 sería pues te vienes a esta expresión tendrías que mantener el 2pi r cuadrado o simplemente primer trozo constante por área 1 es esto pero ahora en lugar de una x sabes que punto x tienes que poner ¿verdad? tienes que poner este punto x que es la raíz de r cuadrado menos y cuadrado ¿vale? pues vamos a poner 1 partido por pi que multiplica al arco seno entonces lo voy a poner debajo mejor porque si no creo que no va a cabez y tenemos aquí 1 partido pi por el arco seno de aquí parecería x partido por r pues en lugar de x ponemos la raíz de r cuadrado menos y y al cuadrado todo eso dividido entre r luego sumamos 1pi medio luego aparecía el seno del ángulo doble ¿verdad? es decir tenemos aquí más el seno de 2 veces ese arco seno que sería el arco seno del x partido por r y ahora la x vale la raíz de r cuadrado menos y al cuadrado todo eso dividido entre r y todo este seno lo dividimos entre 2 pero falta el 2 pi r cuadrado por el área 2 bueno el área 2 si es más fácil de calcular porque tenemos un rectángulo que tiene altura de 0 y van y ¿verdad? y la componente la base va de este raíz de r cuadrado menos y cuadrado al x ¿no? o sea que la base mide x menos raíz de r cuadrado menos y al cuadrado y la altura vale de 0 y y ¿verdad? o sea que ahí tendríamos precisamente el aspecto que tiene nuestra región 3 la función de densidad parece todo muy feo pero al final hay dos o tres regiones importantes que tenemos que calcular y todas las estamos calculando fácilmente mediante estas áreas porque posteriormente cuando nos vayamos a la región 4 es decir aquí lo que hemos hecho ha sido trabajar con la región 3 ¿verdad? aquí cuando nos vayamos aquí a la región 4 va a ser extender esto hasta que llegamos a ¿dónde? al punto x que está sobre la curva ¿verdad? entonces es cambiar el valor y de un punto de la curva cuando nos vayamos a la región 5 es hacer la y lo máximo posible cuando nos vayamos a la región y decir que al final todo esto a partir de un par de valores que tú saques mediante procesos límites sacas el resto de todos los valores ¿vale? intenta si quieres sacar el resto de valores que nos quedan para construir la función de densidad conjunta ¿de acuerdo? ¿qué es lo siguiente que nos piden a nosotros en este ejercicio? realmente sabiendo la función de densidad conjunta queremos sacar la función de densidad marginal ¿verdad? entonces claro si nos venimos aquí vamos a mantener siempre este dibujo pero ahora para la densidad marginal realmente no nos hace falta conocer todos estos todas estas curvas y demás simplemente tener el dibujito esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera y aquí nuestro y 0 nuestro x nuestro r r y menos r ¿vale? entonces para calcular la función densidad marginal de y ¿qué tenemos que hacer? integrar en la otra variable ¿no? es decir si queremos obtener obtener f sub i tenemos que ¿cuál es la relación? que la f sub i de y la podía calcular integrando en todo r la función de densidad conjunta respecto de la otra variable que era la x ¿no? ahora bien aquí hacemos lo mismo del otro día a lo mejor hay valores de y donde la función de densidad conjunta ya vale 0 entonces automáticamente entre esos valores de y mi función de densidad marginal también va a valer 0 para integrar en la x estamos integrando las rectas horizontales ¿verdad? por lo tanto voy a fijarme cuando esas rectas horizontales no van a intersecar a mi conjunto de ¿dónde ocurre eso? eso ocurre precisamente en la recta horizontal altura r y la recta horizontal altura 0 ¿verdad? es decir si tenemos aquí i igual a r e i igual a 0 por aquí abajo y por aquí encima no cortan a nuestro recinto por lo tanto este integral vamos a calcular realmente cuando la y esté en el intervalo 0 r lo ponemos abierto pues lo que decíamos el otro día es decir bueno ya que son como derivadas vamos a ponerlo abierto y luego veamos si tenemos que ajustarlo de algún modo ¿no? porque en un punto nos da exactamente igual comportamiento entonces de este modo ¿qué ocurre? que tú estás cogiendo un valor y por aquí ¿verdad? entonces sabiendo que eliges ese valor y tienes que saber entre qué valores se va a mover la x dice pues por la derecha voy a llegar hasta que me choco con este trozo de curva ¿verdad? mientras que por la izquierda voy a llegar hasta que me choco con este otro trozo de curva ¿verdad? ¿quién es cada trozo que tenemos aquí? teníamos que estudiar cuáles son las soluciones x ¿verdad? ¿de quién? cogemos la recta y y vemos cuáles son esos puntos pues si este es el arco x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado los valores de x son más menos la raíz de r cuadrado menos y cuadrado ¿verdad? o sea que vamos a tener que integrar entre menos la raíz de r cuadrado menos y cuadrado y más la raíz de r cuadrado menos y cuadrado nuestra función de densidad conjunta que valía 2 y partido r cuadrado creo ¿no? y todo eso lo integramos respecto de x ¿qué ocurre? esto es una constante ¿verdad? todo esto no depende de x ¿verdad? la total integral es inmediata ¿qué nos va a quedar? nos quedaría la constante 2 partido pi r al cuadrado por el doble de digo el doble porque nos queda lo de arriba menos lo de abajo y como es lo mismo pero cambiarse de signo nos quedaría dos veces la raíz de r cuadrado menos y cuadrado luego luego en realidad ¿cuál sería nuestra función de densidad marginal? nuestra f sub y de y porque que no se nos olvide que esto es válido únicamente en este intervalo es decir esto va a ser 4 partido pi r al cuadrado por la raíz de r cuadrado menos y al cuadrado por la correspondiente función indicador en el intervalo 0 r de x de x digo yo está pensando otra cosa de y ¿vale? y fuera de ese intervalo la función de densidad es 0 la conjunta por lo tanto la integral doble también es 0 ¿estáis bien? podríamos comprobar si efectivamente esto es una función de densidad a ver si le hemos metido la pata entonces comprobemos hemos obtenido que nuestra función densidad f sub y de y es precisamente 4 partido pi r al cuadrado por la raíz de r al cuadrado menos y al cuadrado por función indicador de intervalo 0 r de y vamos a comprobar que se trata de una función de densidad que tendríamos que calcular la integral en todo r en nuestra función o candidata f sub y de y todo eso respecto de y ya sabemos que para esta integral lo único que tengo que hacer es integrar la realidad entre 0 y r la función densidad nos quedaría entonces 4 partido pi r al cuadrado por la raíz de r al cuadrado menos y al cuadrado diferencial de r que tenemos aquí mismo cambio de variable hacemos y igual a r seno de t nos quedaría entonces cuando la constante 4 partido pi r cuadrado la saco fuera para los límites de integración cuando la y vale 0 0 entre r sería 0 seno de t vale 0 por lo tanto la t ¿cuánto vale? 0 si estoy en r si es igual a r r con r se nos cancela nos quedaría que el seno de t vale 1 y si seno de t vale 1 es que la t vale y medio ¿verdad? Pablo en la integral el diferencial que ha puesto eh diferencial de y y si he puesto diferencial de r ¿verdad? es que digo ha puesto diferencial de r pero ha sacado una r eh diferencial y gracias ahora cuando hacemos el cambio de variable nos queda el r cuadrado aquí un r cuadrado seno cuadrado saco la r cuadrado que con la raíz nos queda una r cuando hago el diferencial de y nos queda r coseno de t diferencial de t o sea que nos queda aquí un r cuadrado valor absoluto del coseno como estoy entre 0 y pi medio el coseno siempre es positivo o sea que esto es un coseno de t pero el coseno de t que sale el diferencial nos da un coseno cuadrado ¿verdad? casi la misma integral de siempre este r cuadrado con este r cuadrado fuera y nos quedaría entonces 4 partido pi por la integral entre 0 y pi medio de el coseno cuadrado y lo escribimos de nuevo como 1 más coseno de 2t dividido entre 2 entonces si quieres podemos quitar este 4 y convertirlo en un 2 y tenemos aquí la integral de 1 más el coseno de 2t todo eso diferencial de t ¿qué nos quedaría entonces? un 2 partido de pi la integral de 1 nos queda t entre 0 y pi medio sería pues pi medio menos 0 que nos queda pi medio más la integral del coseno de 2t sería el seno de 2t dividido entre 2 ¿y qué ocurre? que el seno aquí una vez seno de 2t dividido entre 2 y todo eso evaluado entre t igual a 0 y t igual a pi medio en pi medio nos quedaría 2 por pi medio que sería pi el seno de pi vale 0 en 0 2 por 0 que es 0 el seno de 0 vale 0 o sea que toda esta cuenta que aparece aquí vale 0 por lo tanto 2 entre pi por pi medio nos queda 1 guay es decir efectivamente tenemos una función de densidad y no hemos metido la gamba en ningún lado vale una vez que ya tenemos esa función de densidad vamos a calcular lo que nos piden que es la esperanza unidimensional solamente la esperanza de y entonces calculamos si teníamos tenemos que la f y de y minúscula hemos visto que era ya se me ha olvidado el 4 partido y r cuadrado por la raíz del r cuadrado menos y al cuadrado por la función indicador en 0 r de y vale entonces por último calculamos calculamos cuál sería la esperanza de y como es absolutamente continuo y tiene su correspondiente función de densidad tenemos que esto no es otra cosa que la integral en todo r del valor y por su correspondiente función de densidad f de y en este caso de nuevo como la y son la f de y suelta definida en 0 r distinto de 0 pues vamos a integrar entre 0 y r nuestra y por el 4 partido y r cuadrado por la raíz de r cuadrado menos y r al cuadrado diferencial de y esta ya es inmediata o la podemos ajustar inmediata si sacamos la constante nos quedaría 4 partido y r al cuadrado por la integral entre 0 y r de y por y voy a poner esto como r cuadrado menos y cuadrado todo eso elevado a un medio diferencial de y la duda sería si mantengo esta constante 4 partido y r cuadrado esto es una potencia es posible que la integral sea justamente la potencia r cuadrado menos y al cuadrado todo eso elevado en lugar de un medio a 3 medios bueno vamos a ajustarlo ¿no? si fuese esa la integral al derivar tendría que salirme un 3 medios yo no veo ningún 3 medios por lo tanto tengo que dividir entre 3 medios dividir entre 3 medios lo mismo que multiplicar por 2 tercios ¿verdad? por otro lado después de eso ¿qué ocurre? baja el exponente vale se me ajusta 3 medios por 2 tercios 1 guay que es lo que tengo el r cuadrado menos y cuadrado elevado a 3 medios menos 1 ¿sí? eso es el r cuadrado menos y cuadrado elevado a un medio lo tengo por la derivada de lo que hay dentro lo que hay dentro es r cuadrado menos y cuadrado si yo derivo eso respecto de y el r cuadrado es una constante desaparece pero el y me quedaría menos 2y yo solo veo una y entonces tengo que dividir todo entre un menos 2 para ajustarlo ¿verdad? ahora sí con eso si tengo ya ajustada mi integral y todo eso lo evalúo entre y igual a 0 y igual a r en realidad en realidad nos queda el 2 con el 2 fuera el 3 lo saco por fuera nos quedaría 4 partido por 3 pi r cuadrado todo eso que va a multiplicar a cuando la y va a re vale vale r que nos quedaría r cuadrado menos r cuadrado 0 pues 0 entre un menos nos quedaría 0 sin problema restamos que con este menos se nos convierte en más lo que vale en 0 ¿verdad? y en 0 nos quedaría r cuadrado hacemos la raíz como la r positiva eso nos queda r simplemente y sería r al cubo por lo tanto toda esta expresión que nos queda al final un r al cubo se me simplifica con este r cuadrado y nos queda 4 tercios de r partido de pi esa es nuestra esperanza de y vamos a hacer una cosa extra porque si te acuerdas hicimos el otro día un ejercicio parecido parecido en el sentido de que también trabajamos con las coordenadas x y en un círculo y habíamos estudiado la independencia de esas coordenadas y para eso habíamos buscado un cierto conjunto donde la prioridad conjunta no coincidiese con la prioridad de cada una por separado nos había costado un poquito darlo porque habíamos cogido primero el centro luego un punto del eje x y luego habíamos tenido que irnos a un punto que estuviese con el ángulo de 45 grados de pi cuarto y a mí me ha visto que salían dos valores distintos esto mismo ya hemos visto en las lecciones teóricas que podemos caracterizarlo también con o bien independencia de las funciones de distribución o de las funciones de densidad tenemos una función de densidad marginal que es la de y del mismo modo que tenemos la de y podemos sacar fácilmente la función de densidad marginal de la x es decir si queremos obtener también la función la función de densidad marginal de x tenemos que cuando hacemos el dibujo vamos a coger aquí este dibujo ¿qué ocurre ahora? eh no no cuando no me he hecho cuenta esto eso por aquí esto vamos a hacer un poquito más chico aquí entonces ¿qué nos interesa ahora? no las rectas horizontales ¿verdad? sino las rectas verticales es decir esto nos da exactamente igual y queremos estudiar entre qué valores varía esto bueno podemos ponerlo así vertical y vendría entre este menos r este también aquí vertical y varía entre esta r ¿verdad? entonces ¿cómo calculamos nuestros correspondientes f de x en un punto x minúscula? si sabemos que la misma relación integrar en todo r la función de densidad conjunta f de x respecto de la otra variable que es la y y ocurre una cosa similar si la x ahora está a la izquierda del menos r o a la derecha del r no corto a mi semicírculo la función de densidad conjunta vale 0 luego la correspondiente integral vale también 0 entonces esta cuenta la vamos a hacer únicamente para menos r r que nos quedaría así integrar únicamente cuando elijo un punto x ¿verdad? este de aquí entre donde y donde va a ir la altura la altura va a empezar siempre en 0 ¿verdad? y se va a chocar siempre con la altura que tenemos aquí de esta curva ¿verdad? ¿cuál es esa curva? la que va desde 0 hasta la raíz positiva de r cuadrado menos x cuadrado ¿verdad? y todo eso con nuestra constante que era 2 partido y r cuadrado e integramos respecto de y que son integrales muy sencillas ¿por qué? porque son constantes entonces esto ¿qué nos queda? simplemente nos quedaría 2 por la raíz de r cuadrado menos x cuadrado partido el pi r cuadrado luego esa no es la función de densidad conjunta nos falta indicar los trozos donde vale 0 y lo podemos hacer de la forma más sencilla con la función de densidad diciendo que esto es 2 partido nuestro pi r cuadrado por la raíz del r cuadrado menos x cuadrado por la función indicador en el intervalo menos r r de la x con todo esto que tendríamos es decir observemos entonces que la función de densidad conjunta f de x y es una constante que valía 2 partido pi r cuadrado por la función indicador en el conjunto de los puntos x y por otro lado la densidad marginal de la x nos ha quedado esa misma constante 2 partido pi r cuadrado por la función indicador en perdón por la raíz del r cuadrado menos x cuadrado por la función indicador en el menos r r de la x y por último la f sub y nos había quedado también la constante era un 4 un 4 me suena ¿verdad? sí un 4 partido de pi r cuadrado 4 partido de pi r cuadrado por la raíz del r cuadrado menos y cuadrado y todo eso por la función indicador en 0 r de la y claro ¿qué ocurre entonces? como la función de densidad f de x y es distinto de la marginal f de x en el punto x por la f de y en el punto y que llega podemos afirmar que las coordenadas cartesianas sobre en este caso sería el semicírculo de no son independientes entonces aquí lo que tenemos es otro modo alternativo de estudiar esa independencia con respecto a lo que hacíamos el otro día donde no tendríamos que buscar ese conjunto adecuado y podernos aprobar claro no sé si esto te resulta más rápido o más sencillo es cierto que el otro día hacíamos muchas cuentas con el conjunto para calcular las áreas para ver dónde podía fallar la habíamos hecho dos veces dos veces salía bien entonces teníamos que buscar uno un poquito más complicado aquí con la función de densidad es mucho más inmediato es cierto que hemos tenido que utilizar una herramienta más potente hemos tenido que calcular nosotros las funciones de densidad conjuntas hemos tenido que sacar nosotros las marginales pero las integrales que nos han quedado han sido mucho más sencillos que las integrales que hacíamos a la hora de calcular esas áreas porque calcular esas áreas en realidad estaba yéndose a trabajar con la función de distribución y ya hemos visto el aspecto que presentaba esa función de distribución con esos arcos senos y demás mucho más complejos que trabajar con las densidades porque en general es mucho más sencillo trabajar con el concepto de derivada que serían las densidades que con el de integral que serían las distribuciones entonces es una herramienta alternativa que podemos tener siempre la recámara y nos piden estudiar independencia vamos a irnos a estudiar qué ocurre con las distribuciones las densidades o en el caso de que fuesen discretas las correspondientes funciones de prioridad y a lo mejor con eso somos capaces de llegar más rápidamente a lo que queremos estudiar ¿vale? ¿vale? Gracias.